No hay ni Peter en el aeropuerto Aquí a las 4 de la mañana, a las 4 y media de la mañana Camino a Cancún Bueno, después de una emocionante mañana en la que me doy cuenta de que me dejo el pasaporte en Ameca A dos horas de donde estábamos, durmiendo Y darme cuenta de que no me van a dejar pasar sin el pasaporte Luego buscar el pasaporte entre mis correos Después llegar aquí y que me digan que el pasaporte de mi correo no vale Y tenga que enseñarle el DNI arriesgándome con todo Porque pues aquí el DNI no es como, o sea, es un documento oficial Pero no es el documento de México, ¿no? Y soy española y pues no sabíamos si iba a valer Luego Chili que está ahí Chili, a ver, saludanos Luego Chili traía dos maletas y ya no estaba segura de si la iban a dejar pasar por el peso ¿Qué tal has hecho, Pis? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Bien! ¡Ay, qué, qué lindo, me encanta! ¡Auxilio! Esperando nuestro transporte nuestro carrusel nuestro carrusel mágico para ir a nuestro hotel y ya empezar a ver Cancún y llego el taxi ella lo grabó mejor que yo ahí te lo paso está feliz ella siempre está feliz Bienvenidas ¡Wow! ¡Wow! ¿Esto qué? ¿Esto qué es lo que es? Ventajas, ojo, ventajas ¿Estás rodando la película Perdidos 2? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estamos perdidos! Estamos perdidos en la zona hotelera pero perdidas ¿Qué se siente robando cocos a la gente? ¡Genial! ¡Oh! ¡Genial! ¿Esto lo puedo abrir? ¿Lo puedo abrir? ¿En serio? ¿En serio? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Su papá! Pero creo que está verdad Pues sí Ese es del colmenio que está Bueno, pues ya hemos reservado el tour que vamos a hacer mañana Vamos a ir a Isla Mujeres Y va a ser un tour súper divertido Son como las 4 y media de la tarde Y ya nos hemos recorrido casi toda, casi toda la playa Y hemos pasado por la playa Delfines Hemos estado caminando, caminando Nos hemos metido en una fiesta privada del Hotel Riu ¡Tres! 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 Y ahora estamos aquí En este sitio tan magnífico Con estas olas tan bonitas y tan pequeñas y pues sí, está bonito luego una cosa buena es que por estas fechas no estamos en temporada alta aún y no hay mucha gente todavía en la playa así que pues por norma general están todas las playas medio vacías y estamos bastante cómodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que se llama Playa Gaviotas ¡Hasta luego!